Siempre la muerte del presidente Chávez, muerte parcial porque sabemos que sigue vivo y que va a seguir vivo por muchísimo tiempo en la historia de Venezuela y en la vida nuestra y en la política venezolana. Quisiera comenzar con un comentario acerca del libro, justamente, Rastros y Rostros del presidente Chávez, que me parece un ejemplo de ese profundo amor de Chávez por el pueblo y del pueblo por Chávez. Ese amor recíproco, profundo, extremo, creativo siempre, de Chávez por el pueblo, recogido allí en, no sé cuántas son las fotos, una enorme colección de fotos. Recogido en una enorme colección de fotos, todas vivas, todas que nos muestran lo que, toda la fuerza mediática, la fuerza al, el tema del amor de Chávez por el pueblo, que es un amor sincero, un amor que no tiene nada que ver con el amor de los políticos por el pueblo. Políticos generalmente besan ancianas por aquí y reparten abrazos por todas partes, pero eso es política en el peor sentido de la palabra, eso es ficción. El amor de Chávez no tiene nada que ver con la política, es amor, amor de verdad. Era el amor de alguien que se sentía del pueblo porque era del pueblo, porque nunca dejó de ser del pueblo, porque nunca se le ocurrió que podía traicionar al pueblo. Y ese amor lo captó al pueblo como el pueblo capta justamente los amores sinceros. Lo captó y a cambio de eso devolvió un amor profundo, verdaderamente, que sigue vivo y que seguirá vivo por muchísimos años o décadas. Eso es algo verdaderamente muy hermoso y es una de las cosas que primero resalta cuando uno tiene que hablar del legado del presidente Chávez. Otra cosa que también resalta es, que está estrechamente asociada al legado del presidente Chávez, es el rescate, que así como rescató los rostros y la presencia de la gente más humilde, de los pobres, de los débiles, de los que nunca habían tenido presencia en ninguna parte, en los medios, ni siquiera en la sociedad, replegados allí en aquellos barrios donde entraba la policía cuando quería, así como hizo eso, Chávez rescató la dignidad. rescató la dignidad y el orgullo de los venezolanos, de los venezolanos. Demostrar lo valioso que los venezolanos en su historia han hecho, que es parte de nuestro patrimonio y no el patrimonio de una minoría. Es decir, todo eso que significa nuestra pintura, nuestra escultura, nuestra literatura, nuestra poesía, porque veníamos de una sociedad en la cual se había convertido casi en una norma creer que lo nuestro no servía para nada, que Venezuela era como una especie de vergüenza del mundo, que aquí la poesía nuestra era mala, que aquí la literatura nuestra era mala, que la pintura era mala, que no teníamos nada realmente que producir y que aportar o que hubiésemos aportado. Chávez rescató eso, nos enseñó a todos, incluso a los que creíamos que sabíamos muchas cosas, nos enseñó cosas que no sabíamos sobre eso, sobre ese rescate del orgullo nacional, del orgullo de la parte, del orgullo asociado con la dignidad del pueblo, fundamentalmente del pueblo venezolano. Chávez hizo un esfuerzo enorme por rescatar nuestra cultura, por rescatar nuestros valores y también por rescatar nuestra historia. Esa historia congelada ya en las estatuas, en los panteones, empezando por el libertador Bolívar, Chávez la convirtió en realidad, en un Bolívar vivo, en un Bolívar actuando, un Bolívar que servía de referencia fundamental a toda la obra patriótica de lucha por la patria grande, por la libertad, por la soberanía, por la independencia con la cual se comprometió Chávez y por la cual luchó prácticamente toda su vida. Allí entra otro elemento, el patriotismo, el amor a la patria, pero una visión que no era simplemente de patria venezolana, sino de patria grande, de patria grande, de toda esta América hermana, de toda esta América latina, asociada con su dignidad, con su independencia, con su soberanía. El patriotismo en el mejor sentido de la palabra, no el patriotismo para encerrarse en una patria egoísta, sino en el sentido de una patria abierta, generosa, como fue la patria venezolana en la época de la independencia. Y otra cosa que quería rescatar rápidamente también, es que Chávez rescató a la Fuerza Armada, rescató a la Fuerza Armada para asociar a la Fuerza Armada con el pueblo, para asociarla a ese proyecto político, eso que llamamos normalmente unión cívico-militar. Rescatar a una Fuerza Armada que se había pervertido, que se había podrido, que se había corrompido, que se había convertido en una Fuerza de Ocupación de su propio pueblo, capaz de asesinar a su propio pueblo, como lo vimos en el Caracazo. Rescatar la visión bolivariana de esa Fuerza Armada, y convertirla en una Fuerza Armada que tuviese la misma mentalidad bolivariana. Maldito sea el soldado que es capaz de asesinar a su pueblo, y la visión amplia latinoamericana de esa patria grande, de la cual ese ejército, esa Fuerza Armada es una de las garantías fundamentales a la hora de las agresiones del enemigo, de los adversarios, de esa independencia y de esa soberanía. Son cosas que son fundamentales y que saltan a la vista. Yo quisiera decir algunas otras cosas. En un acto que nosotros hicimos, o que se hizo en el Centro Internacional Miranda, creo que fue algo así como un mes o un mes y medio, después de la triste y lamentable muerte del presidente Chávez, en ese acto donde participé yo y estuvieron también, estuvieron Luis Bonilla, presidente del Centro Internacional Miranda, Víctor Álvarez, estuvo Javier Biardó, estuvo Stalin Pérez, estuvo Nígmer Eva, y estuvo Juan Carlos Monedero, por cierto. Todos fueron los participantes en ese acto. Yo decía alguna cosa, que era que el legado de Chávez era, y lo sigo diciendo ahora, un legado inmenso, un legado enorme, del cual era muy difícil hablar en diez minutos, que era lo que se permitió en aquella oportunidad. Y que yo quería destacar, fundamentalmente, entre tantas cosas que se pueden decir, dos aspectos que me parecían y me siguen pareciendo que son fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la dimensión internacional, y el otro con la dimensión propiamente venezolana, es decir, con la dimensión nacional, por llamarla de alguna manera. En lo internacional se trata de la política internacional llevada a cabo por el presidente Chávez. Una política internacional que se basó siempre en esa idea de patria grande, de soberanía y de independencia y de libertad de esa patria grande. Eso significaba una política anticolonial, una política antiimperialista, y se tradujo en una serie de realidades, y no se quedó en meros discursos, sino que se tradujo en realidades, realidades que están vivas hoy, y que son fundamentalmente, son realidades colectivas, por supuesto, pero fundamentalmente producto del esfuerzo de Chávez. Ahí está la ALBA, o la ALBA, como deberíamos decir. Ahí está UNASUR, ahí está la CELAC. Tres organismos fundamentales desde el punto de vista de una nueva y diferente política internacional, distinta a la OEA y diferente de la OEA. Ahí está Petrocaribe, una expresión de una solidaridad con países más débiles que nuestros, desde el punto de vista de apoyo petrolero. Ahí está Telesur, concebida como un canal latinoamericano, como un canal distinto latinoamericano, y sigue siendo uno de los instrumentos fundamentales de la visión, de esa visión patriótica de gran patria, y también uno de los instrumentos de defensa, por ejemplo, unos medios que mienten y mienten, y calumnian y ocultan las realidades, cuando no les conviene, Telesur es un instrumento fundamental desde ese punto de vista de ser un canal modelo, buscando ser protagonista de un periodismo digno, que se ha hecho tan escaso en esos otros medios como nunca lo había sido. Eso me parece que es un elemento fundamental. Ahí hubo otros elementos que impulsó Chávez, pero que desgraciadamente encontraron cierta resistencia y que no pudieron materializarse como él planteó. Algunos países latinoamericanos fueron de los que dificultaron eso. Está el Banco del Sur. Se está hablando ahora del Banco del Sur, pero esa fue una idea genial, extraordinaria, de Chávez, que encontró con algunos temores o alguna resistencia incluso de países o de gobiernos hermanos. Está también el Sucre, la creación de una moneda que hasta ahora no ha sido una moneda fundamentalmente simbólica, y está el tema del gasoducto del Sur, que también se quedó prácticamente planteado. Todo dentro de esa gran visión. Es una de las grandes cosas logradas por el presidente Chávez en lo internacional. Y en lo interno es fundamentalmente el pago de la deuda social. El pago de esa deuda social con el pueblo venezolano, con los sectores populares más pobres, más reteridos, más abandonados, y sobre esa base tratar de construir una relación completamente diferente, una relación de solidaridad, de igualdad, de hermandad, de reconocimiento.